Música Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Notaban más o los rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo con el primer legionario Música Vaquita dulce, silenciosa, serena y piadosa, suma delgadez Espíritu en luz y mantado, que trae a su lado a quien bien la ve